El blanqueamiento dental es un tratamiento muy eficaz, donde en pocos minutos el paciente va a tener resultados realmente impresionantes, cambios importantes. Muchas veces si nosotros nos guiamos con una tabla de colores, el colorímetro, podríamos tener cambios entre 3, 4, 5 y en algunos casos hasta 10 grados. En nuestra clínica nosotros manejamos diferentes tipos de procesos en el blanqueamiento. Usamos el blanqueamiento con luz, que es un tratamiento de luz azul, el que comúnmente manejamos es el zoom. Es un proceso que en un lapso de 50 minutos aproximadamente el paciente va a tener cambios importantes, satisfactorios en la coloración de los dientes. Aquí estamos en la fase inicial para el proceso de blanqueamiento. Estamos aislando el campo operatorio, o sea, la zona que se va a blanquear, para poder hacer una aplicación fácil del agente blanqueador. Aquí se está aplicando una barrera con un material de resina, que lo que hace es separar el diente de la encía. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el momento que vayamos a aplicar el agente blanqueador, no se nos corra hacia la encía. Que solamente sea funcional en el diente. Aquí se está haciendo la aplicación del agente blanqueador. Que va a hacer efecto, o va a estar ahí, por un lapso aproximado de 15 minutos. Normalmente, se hacen 2, 3 o 4 lapsos similares, o sea, de 15 minutos. Ahí tenemos ya la aplicación del gel blanqueador. Y ahorita vamos a activarlo por medio de la luz azul. Bueno, entonces ya una vez que corrieron los lapsos necesarios para poder blanquear los dientes, procedemos a remover el material y el equipo de blanqueamiento, y veremos los resultados.